esa sabrosura bueno compañeros del club buenos días les quiero mostrar el día de hoy bueno no es pesca no pero es producto de nuestra pesca una cojinúa al vapor o no bueno no sé vamos a envolverla al aluminio y la ponemos a la brasa no sé cómo la llamen ustedes en su país ese tipo de pez y ese tipo de cocción o de asado estoy bueno listo vamos a arrancar sencillo vamos a aplicarle un poquito de sal mire la cojinúa se debe rayar de esta manera para que le entre bien las alecitas mire bien elegante después la volteamos por acá echa un poquito más de sal aquí entre las ranuras un poquito de sal por dentro recuerden siempre el pescado limpiarlo bien dejarlo bien limpiecito bien bonito que sea atractivo incluso para la vista esto es un preparativo ya que tiene un toque secreto se puede decir bueno vamos aquí a juntarle esto bien untadito recuerden siempre echarle por el medio de la de la carne para que coja bien el sabor después lo volteamos le echamos por aquí mire para que coja bien el sazón bien el sazón un poquitico más por aquí por dentro bien sazonadita bueno este es el que le va a dar el toque secreto posteriormente vamos a ingresarle unas verduras acá no olviden el ajo que el ajo es lo que más le da el sabor a la carne entonces listo mira ya está bien preparadita bien adobada no salió por aquí una otra vez y vamos a envolverla aquí la vamos a envolver la sellamos bien selladita y listo bueno amigos como podemos ver está nuestro carbón al punto vea excelente nuestro carbón bueno aquí tenemos dos cojinúas ya están bien empacaditas bien sazonadas ahora vamos a ponerlas a la brasa aquí nuestro par de cojinúas está la otra bueno esperemos nuestro resultado vea inmediatamente empezó a sonar está muy bueno muy excelente entonces bueno esperemos a ver cómo nos queda nuestra cojinúas bueno aquí ya va avanzando nuestro pescadito mire cómo está quedando ya huele a rico huele a pescado bueno amigos como les parece mire vea la cojinúas está pero sabrosa les doy aquí otro panorama bueno aquí al lado nos estamos asando una chuleta pero el plato fuerte es nuestra cojinúas mire vea ya la van a ver el plato bueno este ya es nuestro punto final nuestra cojinúas vea sabrosa no sé si a ustedes les apetece deliciosiza bueno ya saben amigos sabrosa cojinúas un buen limoncito bueno que hasta aquí los dejo ya ya Gracias por ver el video.